Los últimos días de Selena Quintanilla. Sin duda alguna, una de las carreras más prolíficas dentro de la industria musical es y siempre será la carrera de la inolvidable Selena Quintanilla Pérez, quien sería un ejemplo de talento, ganando en su carrera 11 premios en vida y 9 premios póstumos. Pero nada impidió que a la corta edad de 23 años perdiera la vida, frente a la encargada de su club de fans, la inestable Yolanda Saldívar, convirtiendo su carrera en una leyenda, integrándose a la lista de famosos que habían muerto por sus fans, como en el caso de Gianni Versace o el mismo ex Beatle, John Lennon. Un 31 de marzo de 1995, el mundo de la música latina se detendría al escuchar la noticia de la muerte de la reina del Tex-Mex. Un mes antes, había dado uno de sus shows más recordados en el Astrodome de Houston, Texas, siendo el 26 de febrero de 1996. Unos días antes de su muerte, Selena se encontraba en una rutina donde la grabación de su siguiente disco y la administración de su tienda de ropa, que había sido uno de sus sueños, era lo que le quitaba todo el tiempo. Pero en este último punto, comenzó a tener un problema con la administración, que se llevaba por parte de la presidenta de su club de fans y encargada de sus tiendas de ropa, que por cierto, habrían abierto en 1993 y 94, y se ubicarían una en la ciudad de Corpus Christi y la otra en San Antonio, siendo bastante exitosas, ya que también eran estéticas para el cabello. Así que te aseguraban que tendrías el look de la famada estrella en ese entonces. El problema con Saldívar radicó debido a que ella contaba con los fondos y la administración total de las boutiques, incluyendo el manejo de la marca. Debido a la comprobación de que Saldívar había utilizado la tarjeta corporativa para gastos personales, le daría la oportunidad de explicar lo que había pasado, esto a inicios del mes de marzo de 1995. Yolanda no solo negaría las acusaciones, sino que no sabría dar explicación de lo sucedido. Durante este corto periodo, le pedirían que dejara las cuentas claras, y entre las muchas ideas que cruzarían por su cabeza, una era el suicidio y otra el homicidio. Debido a esto, compraría un revólver calibre .38 y se hospedaría en la habitación 158 de un hotel de la ciudad de Corpus Christi. Saldívar llamaría a Selena para decirle que estaba alojada en el hotel Deysin y quería entregarle la documentación sobre el dinero faltante en las tiendas, pero como único requisito le pediría que fuera sola. La cantante se daría lugar, pero llevaría en una primera ocasión a su esposo Chris Perez, y al mirar Saldívar que Selena no había cumplido con su palabra, decidiría no entregarle ninguna papelería, indignándose por la desconfianza del artista. Al día siguiente, Selena dejaría dormir a su esposo, mientras ella se dirigía con Yolanda al hotel, cumpliendo así con lo acordado entre Yolanda y ella. Al llegar Saldívar la recibiría con la noticia de que había sido ultrajada durante un viaje a México, razón por la cual viajarían a un hospital, en la cual se probaría que nunca había pasado dicho ataque. Esto realmente molestaría a la reina del Tex-Mex. Alrededor de las 11 de la mañana regresarían al hotel y mantendrían una ruidosa discusión ante varios huéspedes. A las 11.48, Yolanda Saldívar sacaría el revólver que habría comprado días antes. Selena, al ver el arma, intentaría escapar, pero Yolanda le pegaría un tiro en el hombro derecho. Selena corriendo al vestíbulo saldría pidiendo ayuda al vestíbulo, en donde se desmayaría, no sin antes delatar a Yolanda como su asesina, diciéndoselo a los huéspedes que se acercarían a ella para ayudarla. Mientras esto ocurría, Saldívar saldría corriendo gritándole que era una perra. Selena sería trasladada al hospital debido a que el balazo que le darían el hombro le atravesaría una arteria importante. Nos enteraríamos el 31 de marzo de 1995 del fallecimiento de la reina del Tex-Mex. Selena nos había dejado con 23 años de edad. Tanto fue el impacto e incredulidad de su amado público que se tendría que abrir su atadud para que la gente corroborara que el astro había muerto. Si te gustó el video, háznoslo saber. Y dinos si quieres una segunda parte de lo ocurrido con su asesina. Esto es Intense Studio.